qué tal gente cómo están seguimos con las misiones de cuatro más gente y una gente hoy les voy a enseñar cómo hacer la misión de infligir daño a oponentes a 30 metros de distancia o menos con el rifle explotador e11 básicamente necesitamos conseguir esta este rifle explotador e11 y infligir mil daño para aumentar la misión una cosa más rápida para hacer las misiones que caer que hagamos justamente para acá en esta parte es adontada por dentro en qué parte creo que era para cada talas era casi para ir a los lados de star wars tenemos que básicamente comprarle alguna de eso de la el arma esa soldados y tenemos que infligir mil daño a uno de los enemigos que vamos a encontrar así que por eso lo muestro y una gente como dije tenemos que caer justamente ahí donde les marqué para comentar la misión también en esa ubicación están ahí los soldados de star wars tenemos que comprar el arma e11 básicamente que vamos a encontrar justamente en esta parte que una vez que llegamos solamente van a caer un par de enemigos van a hacer lo mismo que no así que bien atentos compren el arma rápido y si pueden enfrentarse rápidamente además ahí dicen un rapa también ya apenas agarro el arma y le disparo cada uno comprelo rápido lo más rápido y le disparemos listo lo compramos rápido a ver lo que es bueno que este infinita eso ya conseguimos 150 daño ya tenemos que armar enemigo para comentar esta misión la suerte bárbara falta un par ahí tenemos otros me encanta me encanta usar esta arma la verdad faltan ya 700 para conectar la misión que es bueno que vino a mí a atacarme al final gente tenemos que atacar enemigos para completar esta misión tenemos que disparar a los enemigos pero no podemos estar con la fuerza hoy para decirles que tienes que hacerlo con la fuerza hoy no les va a funcionar vamos eso se encerró que suerte tuve madre mía, casi me morí pensé que me iba a morir eso chuli caíste en mi trampa chuli bien, y conseguimos los mil gente, así de fácil bueno, a mi me costó un rato la verdad costó una eternidad conseguir los mil daños pero bueno, al final tenemos que usarlo con los enemigos no, con la fuerza hoy, así que y bueno gente, eso ha sido la misión no dije que tenían que comprar el arma T-11 ahí donde están los soldados Star Wars o si quieren pueden ir a caber de encontrar, que pueden encontrar también al igual que el sable, lo pueden encontrar básicamente tienen que infligir mil daños a los enemigos esta es la misión y bueno gente espero que les guste el video suscríbanse, denle comenten y nos vemos en el próximo video gente muchas gracias, chao